Con Renaudo para la revista Botinero, bueno, buenas noches y felicitaciones ante todo. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy contento. Ahora ya están más tranquilos, se los nota ya sacándose el estrés, ¿no? Sí, obvio, la verdad que recién se lo decía un colega tuyo, uno sabe cómo son estos tipos de partidos, muy duros, muy trabados, por más de que en el campeonato haya diferencia de un equipo con el otro, son finales, juegan con muchos aspectos emocionales también creo yo, y bueno, los últimos cuatro finales se definieron en punto penal, así que uno también sabe que podía llegar a ser. En los últimos minutos en un partido, si coincidís conmigo que no se jugó de la mejor manera de ambos lados, en los últimos minutos, ¿arriesgas en ir a buscarlo sabiendo que son los últimos minutos o te cuidas para que no te lastimen? Y bueno, eso es lo que más o menos hablamos ahí en el partido con Renzo Paparelli, y bueno, uno también sabe que en el arco tiene una garantía, como es calidad, lo conozco hace cinco años de Racing, y por ahí uno sabe con la estanda de penales que dos penales gordos, tres de la taja, así que... Te corto, perdón, que también fue héroe en la estanda de penales en Racing, ¿eh? Sí, yo lo conozco en los entrenamientos, hace cinco años, no sabés lo que es, cuando se pone a taja de penales, es una cosa loca, así que tenemos la fe en él y después en la fe los compañeros, ya hemos hecho todo, hicimos todo hasta este partido, nos entregamos al 100 cada uno, dejó sus cosas al lado, muchos dejaron a la familia que está muy lejos, y bueno, creo que dieron sus frutos y la verdad una alegría para nosotros, para los dirigentes y la gente, creo que se merece también, que dejó muchas cosas al lado para venir. Tenés que superarlo a Gede Rodas ahora, recién le saqué la ropa de jugador y le puse la de periodista, vamos a ver si lo superás. Si tenés que vestirte de periodista y completar este título de diario, Central Norte ascendió por... Por la jerarquía, de su equipo y su cuerpo técnico. Felicitaciones, gracias Renato. Gracias, nos vemos.